Estamos en la presentación del curso de Extensión de Formación Interdisciplinaria en Derechos Humanos y Transmisión de las Memorias. Se centra en la problemática de la transmisión de las memorias en diferentes ámbitos y a partir de diferentes experiencias. Este curso en particular, para todas las carreras, los va a posicionar no solamente con conocer la historia, sino también conocer el espacio particular donde ocurrieron estos hechos. Los Derechos Humanos es un tema que la universidad ha tomado desde su proyecto institucional y que lo ha trabajado desde el principio. Desde estos lugares, desde la universidad, está puntala esa política que logramos crear para hacer realidad esta deuda de la democracia, que son estos 400 argentinos que no conocen ni saben su identidad. Que los estudiantes tengan formación en Derechos Humanos para promover la defensa de los Derechos Humanos, que es fundamental para que este delito no vuelva a ocurrir.